12.43 minutos, ok, Venezuela, importante la visita del fiscal, muy callada, muy manejada por el gobierno, cero declaraciones, ¿qué ocurrió hoy con el fiscal? Adelante Adriana Áñez, adelante. El fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan se reunió ayer con representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial de Venezuela a fin de avanzar en las investigaciones que adelanta para determinar si se cometieron crímenes de lesa humanidad en el país y si los tribunales internos están impartiendo justicia en los casos de abusos denunciados por organizaciones no gubernamentales y por familiares de las víctimas. Esta es la tercera visita del fiscal Khan a Caracas. Hace apenas un mes, la Fiscalía de la Corte recibió 8.900 testimonios de quienes se consideran víctimas de abusos del Estado. Recordemos que el fiscal Karim Khan anunció en marzo del año pasado que el Ente Internacional abriría una oficina en Venezuela para dar asistencia técnica a las autoridades. Además, en 2021, la Fiscalía de la Corte Penal abrió una investigación a Venezuela para determinar si hubo crímenes de lesa humanidad en medio de la represión de las protestas antigubernamentales en Venezuela que dejaron cientos de muertos. Aún se desconoce si Khan tendrá encuentros con asociaciones de víctimas. Mientras tanto, la organización no gubernamental Provea advirtió que el país necesita investigaciones genuinas. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez, Rabascal de la Voz de América para EBTV. Gracias, Adriana Núñez. ¿Qué está ocurriendo en la Universidad Central? Nos vamos a ir con Johan Álvarez. Adelante, Johan Álvarez, desde la Universidad Central. Bien, amigos de EBTV Miami, a esta hora nos encontramos en la Universidad Central de Venezuela. Vamos a mostrarles un poco del ambiente que se vive a esta hora en la principal casa de estudios del país. Este es el pasillo que conecta la Escuela de Derecho con fases y, por supuesto, con humanidades. Aquí, a esta hora, pues ya han iniciado las elecciones nuevamente de autoridades. Como bien saben, pues es una repetición del evento electoral tras haber sido suspendido el pasado 26 de mayo. Ya a esta hora, cuando son pasadas las 11.30 de la mañana, han abierto todas las mesas, ha sido repartido y distribuido todo el cotidio electoral debidamente. El ambiente que se percibe es de igual concurrencia al del pasado 26 de mayo. Sin embargo, algunas autoridades, algunos candidatos a rectores afirman, pues, que la abstención va a ser mucho menor de lo que se preveía para el 26 de mayo, pero que quizás no solamente los estudiantes, sino egresados y profesores estarían tratando de concurrir a las mesas electorales pasadas las 12 del mediodía para tratar, pues, de alguna u otra forma de aliviar un poco lo que son las colas en las distintas escuelas y facultades. Este es el ambiente que se vive a esta hora. Repetimos, estamos en el pasillo que conecta fases con la escuela de derecho y también con la facultad de humanidades. Todo el cotidio electoral fue repartido debidamente hasta horas de la noche del día de ayer. Todo el material electoral, pues, se encontraba debidamente en las escuelas y en las distintas facultades. No ha habido ningún contratiempo, mayor al que sucedió en horas de la tarde del día de ayer, cuando un artefacto explosivo fue detonado en las inmediaciones de la escuela de derecho que la tengo aquí en mi espalda. Sin embargo, esto no interrumpió el proceso electoral que se tenía previsto para el día de hoy. Sin mayor contratiempo, ha ido, pues, transcurriendo este evento electoral, del cual nosotros vamos a estar atentos aquí desde la Universidad Central de Venezuela y cualquier otra información se la vamos a hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Con ella despedimos el contacto desde Caracas, Joan Álvarez. Joan, muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y vamos a seguir con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!